Ahora Estás Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te estoy ajena Ahora Estás Que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Y no se va a poder Porque te estoy ajena Y no se va a poder Y no se va a poder Porque te estoy ajena Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y no se va a poder Y no se va a poder Y no se va a poder Tenerte cerca Y no se va a poder Y no se va a poder Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Y no se va a poder